Bienvenidos a la sección de álgebra. En el álgebra se generalizan los problemas numéricos mediante el uso de símbolos. De esta manera se pueden abarcar una infinidad de cálculos al representar una cantidad mediante el uso de variables. En esta sección responderemos preguntas como ¿Cómo operar y factorizar polinomios? ¿Cómo resuelvo ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales? ¿Cómo resuelvo ecuaciones cuadráticas? ¿Cómo aplico el álgebra en la solución de situaciones problemicas? ¿Cómo manejo los números complejos? A través de los distintos recursos presentados en la sección se pretende que desarrolles las competencias mostradas en el texto, las cuales te van a permitir no solo aprender mejor las operaciones y reglas algebraicas, sino que te prepararán para comprender conceptos más avanzados como el modelado matemático y las funciones. También se tratarán los siguientes temas en esta sección. Operaciones con polinomios, factorización, ecuaciones de primer grado por una incógnita, solución de un sistema de ecuaciones lineales, solución de una ecuación cuadrática, fórmula, factorización, aplicaciones del álgebra, números complejos. Esta unidad empieza con la presentación de un test diagnóstico para indagar los conceptos previos que sobre las temáticas de estudio posee el grupo y te ayudará a que tengas un referente de los conceptos que deben ser abordados en forma general para iniciar el módulo de álgebra. Para lo anterior, desarrolla el cuestionario test diagnóstico. La prueba contiene tres preguntas y un tiempo límite de 60 minutos para ser respondido. Vamos a empezar con mucho ánimo. Una vez presentada la prueba diagnóstica, se activarán las lecciones a realizar en esta sección. Recuerda no preocuparte por la nota del test diagnóstico, que esta nota no es tomada en cuenta para calcular la nota del curso. Vamos con toda.